...pabellón nacional de Nicaragua, que va a ser entrada oficial en este momento a la cancha. Un fuerte aplauso por favor para los niños que están portando el pabellón nacional. Entra en este momento a la cancha el equipo de Camapa. Seguido con uniforme color azul, las panteras de San Judas. En el segundo en el orden. Ahí está entrando en este momento el equipo de las panteras a la cancha. Ahí estamos arrancando con el desfile inaugural de esta primera jornada del torneo Carlos Guilloa y Memoria. Entra las panteras. Recibamos con un fuerte aplauso al equipo de Masaya en este momento ingresando a la cancha. A continuación, el equipo de CINSA. Un fuerte aplauso por favor. A continuación, el equipo de CINSA. Un fuerte aplauso por favor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.